La despoblación rural aumenta la brecha sanitaria en nuestro país. Esta es una de las conclusiones que se desprende del libro blanco El reto de reducir las desigualdades en salud en España, elaborado por Bristol Myers Squibb, para encontrar soluciones a dicha situación. La directora de Corporate Affairs para España y Portugal de BMS, Menchul Abid, comenta la importancia del informe. Estos retos en desigualdades en salud, y haciéndolo con una forma de pensar diferente, que te puede provocar soluciones exponenciales, que son las deseables, no las esperables, pues para nosotros era toda una enorme oportunidad y sobre todo una gran apuesta. Entre las propuestas diseñadas a partir de la experiencia de 150 profesionales de la medicina, del mundo académico y del tercer sector, se encuentra en el desarrollo de nuevas tecnologías como la telemedicina, potenciar una formación más humanística y atraer personal cualificado a zonas rurales. La subdirectora general de Fundación Seres, Lucila García, valora la metodología empleada. Ha sido una metodología moonshot, que se denomina, que es realmente poner un horizonte del futuro, del reto que quiere solucionar y traerlo al presente. Y sobre todo también la participación de distintos actores. El informe contempla el desarrollo de una red de cuidadores rurales a nivel regional que esté en permanente contacto con la gente de los pueblos. Así lo explica David Bacárce, el doctor del Servicio de Hematología del Hospital Valdebrón. Establecer una serie de cuidadores, que puede ser una figura muy diversa, no tiene por qué ser realmente ni siquiera sanitario, sino gente con conocimiento de dónde pueden estar las distintas terapias, eso puede favorecer enormemente el acceso de los pacientes a los tratamientos y a los cuidados que realmente necesitan. El fomento de un mayor conocimiento sanitario en centros educativos es otra de las herramientas fundamentales señaladas en este libro blanco para garantizar la atención necesaria y de calidad que reclama la España vacía.